Estas son las noticias destacadas del interior de la provincia de Córdoba. En la ciudad de Río Cuarto ya han sido vacunadas más de 12.000 personas en el marco de una campaña de vacunación obligatoria que está realizando el municipio. Aquellas personas que están recibiendo la dosis son las que tengan entre 0 y 24 meses, mayores de 65 años o bien personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Una vez que finalicen con esta campaña de vacunación van a hacer un rastrillaje nuevamente para todos aquellos que no hayan podido recibir su dosis. Y llegamos a dicho cruz en donde una pareja porteña está por batir el récord de permanencia turística obligatoria. Letiz y Miguel arribaron el día 14 de marzo a Córdoba y tenían estadías en las cabañas Bosque Encantado hasta el día 29 de marzo. En medio de esta situación por la pandemia se encontraron con el impedimento de poder circular y los dueños de las cabañas les ofrecieron estadía gratuita hasta que finalice esta situación. Por último llegamos a Río Tercero en donde el Consejo Deliberante se declaró en sesión permanente. ¿Qué significa esto? Que van a estar atendiendo todas las necesidades y urgencias que el Ejecutivo y que la sociedad de Río Tercero requieren. Este y mucho más información podés encontrarla ingresando a nuestra página web www.canalc.com.ar www.canalc.com.ar a a a Gracias por ver el video.